y como estamos vengan los saluda desde la hermosa ciudad de Downey estamos aquí en la ciudad de Downey y quería hacer un video especialmente para todos y cada uno de los que me están viendo que están rentando si usted o alguien que usted conoce está rentando hagan algo al respecto y compren casa con nosotros este año si su objeción es no tengo el enganche tenemos programas de financiamiento que le ayudan con el enganche otra de las objeciones que escucho siempre es pues mi crédito no está tan bueno, sabían que pueden comprar casa con tan poco 580 de puntuación de crédito no tienen que tener una puntuación perfecta de 7800, 580 puede agarrarles una casa si están rentando dejen de pagarle la hipoteca a otra persona todo empieza con tomar acción y la acción que necesitan hacer ustedes es llamarme para que mi equipo y yo podamos ayudarlos hay programas de asistencia con el enganche hay programas que le ayudan con los costos de papeleo si usted o alguien que usted conoce es veterano puede comprar casa con cero de enganche hay muchas opciones pero ustedes tienen que tomar acción y llamarle 909-471-6483 ahorita tenemos que ir a entregarle las llaves a otra familia que nos contrató a nosotros hace aproximadamente 35 días una oferta le escribimos a esta familia la aceptaron y van a ser dueños de su hermosa casa en Lancaster así es que hagan lo que esa familia hizo y contraten nuestros servicios servicios